el primer gran estreno del año en history coliseo una producción colosal de primera calidad que recorre el emocionante ascenso y caída del imperio romano desde la salvaje verdad de la vida de un gladiador como guerrero esclavo hasta las formas fascinantes en que los emperadores de roma usaron el vasto anfiteatro para demostrar su poder absoluto con una serie de 8 episodios cada domingo y que se podrá ver también a través de historyplay.com una mirada única y personal dentro del imperio más icónico de la historia narrada cronológicamente desde el asombroso día de apertura de la arena hasta los últimos juegos presentada de una manera didáctica y entretenida como sólo history lo sabe hacer donde se utilizan los recursos de ficción para contar la historia de cada protagonista e incluyendo la palabra de expertos para reforzar los datos históricos es un símbolo de conquista es un símbolo de dominación cada episodio se centra en uno de los ocho personajes clave y diversos todos basados en personas reales de la historia entre ellos famosos gladiadores y gladiadoras como brisco verus nevia el gran domador de bestias corpóforo el constructor del coliseo aterio el médico de la arena galeo de pergamo el obispo ignacio de antioquia como uno de los personajes ejecutados de manera pública en el coliseo el emperador cómodo y más si vives por la espada mueres por la espada coliseo se apoya de majestuosas secuencias dramáticas de ficción para darle vida a cada personaje histórico reflejado en los episodios sumado a la utilización de efectos especiales para infundir esa emoción en la narrativa así como un símbolo icónico de roma y de su larga y tumultuosa historia el coliseo atrae a más de 5 millones de visitantes anualmente y se ha convertido en una de las atracciones más reconocidas en el mundo es una maravilla innovadora de la arquitectura e ingeniería siendo el anfiteatro permanente más grande y complejo del mundo antiguo si quieres conocer más detalles no te pierdas coliseo cada domingo a las 10 y 45 de la noche y se podrá ver también a través de history play puntocom sígueme para más recomendados del cine y la televisión porque maritz arisa se los garantiza nos vemos en un próximo vídeo y en todas las redes sociales chao campeones de roma no 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 y no 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 ser el Gracias.